Hola mis amigos, soy Fray Nelson Medina y este es el día número 25 de nuestra cuaresma de sanación. En esta semana hemos estado caminando juntos y reflexionando sobre lo que es la sed, sobre todo esa sed profunda que hay en el corazón humano. La sed profunda que llevas dentro se llama sed de verdad y se llama también sed de amor, pero hoy queremos hablar también de la sed de agua, agua, agua para tu cuerpo. Cuando Jesús, cansado del camino, se sienta al borde del pozo de Jacob, le pide agua a aquella mujer samaritana. Y es verdad lo que dice San Agustín, Jesús tenía sed de la fe de esa mujer, pero su cuerpo estaba agotado, su cuerpo estaba maltratado, como maltratado y mucho más estaba en la cruz cuando dijo, tengo sed. Es importante que como cristianos nunca separemos las obras de misericordia corporales de las espirituales. Hoy hay gente que se queda solo con las corporales, hablan mucho de cómo arreglar situación de los pobres y buscar vivienda digna y repartir alimentos, eso está muy bien, pero no dice nada de la misericordia, las obras de misericordia espirituales. La otra tentación también existe, a veces queremos ser buenos pero solo espiritualmente, y se nos olvida que hay gente que carece hasta de lo más elemental, lo de cada día. Y el apóstol Santiago nos dice, ¿de qué sirve que ustedes le digan a un hambriento, vayan, ve y que Dios te bendiga? ¿De qué sirve si no le ayudas en algo? Por eso la tarea para hoy es una obra de misericordia corporal, algo que alivie la situación de una persona real. Esa es nuestra tarea para hoy.